Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Soy Carlos Vallejo del canal de Tinochet Spanish y el día de hoy en la aplicación de notas les voy a enseñar a hacer figuras geométricas y líneas perfectas, sin ningún inconveniente. Fíjense que aquí escogemos un marcador, un color, y vamos a tratar de dibujar figuras geométricas. Tal es el caso de un triángulo, tal es el caso de un círculo, e incluso podemos dibujar un cuadrado o un rectángulo. Pero como se pueden dar cuenta, estas líneas quedan imperfectas y de esta manera pues no se hace. Entonces, vamos a eliminar estas figuras geométricas para enseñarles cómo ustedes pueden trazar estas líneas de forma perfecta. Lo que tenemos que hacer es hacer la figura geométrica sin soltar el dedo de la pantalla y cuando finalicemos el trazo, vamos a mantener presionado por un segundo hasta que las líneas queden totalmente rectas. Tal es el caso del triángulo, del círculo y del rectángulo o del cuadrado. Y de esta manera lo podemos hacer de una manera súper fácil y súper sencilla. Recuerden que esto es compatible con cualquier iPhone en la aplicación de notas, así que espero que les haya gustado.